Dile Reynoso, no le diga, le dice Gareca y le dice Juan, dile, ya quita Juan y dile Reynoso. Es un disociador, se pelea con los jugadores, habla mal de los jugadores, se tira a los jugadores en contra, no se le ve nada colectivamente. ¿Qué le puede defender a Juan Reynoso? Yo ya no le doy un mango más de confiarse a este tipo, es un desastre. A Juan, a Juan, a Juan, porque tú has trabajado con Juan. Pero yo no defiendo a Juan. Parece que sí. Mi gente de Gol Viral, les damos una cordial bienvenida al canal. Venezuela rescató este martes una valiosa igualdad frente a Perú en el Estadio Nacional, con lo la que se consolidó en el cuarto puesto de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En tanto, el cuadro peruano está en el fondo. Un gol de Jefferson Zavarino a los 53 minutos emparejó la cuenta de la anotación que conquistó a los 17 minutos Yoshimar Yotun para la selección peruana. De esta manera, la Vinotinto llega a las 9 unidades y se mantiene en la zona de clasificación mundialista. Perú, por su parte, mostró momentos de buen fútbol en la primera mitad, pero en la segunda cayó nuevamente en una laguna de errores y en el bajo nivel que sepultó sus aspiraciones de cerrar el año fuera del último lugar de la clasificación, que ocupa con solo dos unidades en seis jornadas. A pesar del sinsabor del empate, la Bicolor mostró sus mejores minutos de juego en las actuales eliminatorias en la primera mitad del choque, que dominó con solvencia, aunque solo pudo anotar un gol a pesar de contar con varias opciones claras. Con gran presión en el medio y marca fuerte, los locales llevaron la primera opción de riesgo a los seis minutos, cuando Alexander Cajenz conectó de cabeza un tiro libre pero su remate salió ligeramente desviado. Tres minutos después, la Bicolor lanzó una andanada de remates consecutivos. El primero de Yotun, que fue bloqueado por el portero Rafael Romo, otro de Quispe que se estrelló en la pierna de un defensa y el último de Aquino que nuevamente fue tocado por un venezolano y salió desviado por muy poco. El dominio de los dueños de casa fue premiado a los 17 cuando Yotun apareció como un rayo para abrir la cuenta con un potente remate de cabeza tras recibir un centro elevado desde la derecha por Grimaldo. Desde ese momento el juego volvió a ser muy disputado en el medio, con Perú manteniendo el control del balón y cerrando filas en los intentos venezolanos que pasaron por los pies de Soteldo y Darwin Machís. En los últimos minutos, Venezuela logró equilibrar las acciones y consiguió varios tiros libres, aunque sin peligro real, pero en un claro anticipo del predominio que ejercería en la segunda mitad. El campo pareció inclinarse en sentido contrario desde el inicio del segundo tiempo, con un Perú que lució nervioso en extremo y una Venezuela dispuesta a buscar un mejor resultado. Esa actitud le permitió a Zavarino emparejar la cuenta a los 53, con un remate bajo y cruzado luego de que el lateral peruano Marcos López fuera superado sobre la línea de fondo por Machís. En una de las pocas opciones claras de los locales, la Padula quiso sorprender con un remate elevado casi desde la mitad de la cancha, pero Romo logró enviar el balón al tiro de esquina. La selección de Venezuela respondió con otra llegada a fondo a los 72, cuando Machís remató potente pero Gallese mostró sus reflejos para evitar el segundo de la Vinotinto, tras lo cual las acciones se concentraron en el medio sector sin mayores riesgos para ambas porterías hasta la finalización del juego. Escuchemos ahora un análisis exhausto del periodista Gonzalo Núñez, panelista en el programa deportivo a presión. El debate se puso caliente así que atento a los comentarios interesantes de los periodistas. Se pelea con los jugadores, habla mal de los jugadores, se tira a los jugadores en contra, no se le ve nada colectivamente. ¿Qué le puede defender a Juan Reynoso? Yo no estoy defendiendo a Juan. ¿A Juan? ¿A Juan? ¿A Juan? ¿Porque tú has trabajado con Juan? Y pedía la llegada a Reynoso. Y que le soltó la mano a Juan, estaba acostumbrado a decir, mira, Nero. Dile Reynoso, no le diga, le dice Gareca y le dice Juan. Dile, ya quita a Juan y dile Reynoso. No, no, es que finalmente... Juan, Juan, ¿qué pata o qué? ¿Qué pata, huevón? ¿Postó entender primero la salida de Grimaldo de Reynas? Dos cosas. Muy rápido, muy rápido. Y no solo rápido, yo no sacaría porque Perú no está llenando. Sí, se llama extraordinario. Claro, y solo para terminar. No, pero estaba mucho mejor de lo que entrara. Es que tú esperas una respuesta de lo que van, otra respuesta de lo que están. Yo no esperaba, voy a ser sincero. Yo creo que Grimaldo y Reynas con lo poco hacían más. Y la otra fue, tenemos a referente en banca. Y un referente, Pablo Guerrero. Y fue cuarto o quinto cambio. O sea, fue entrando faltando 10 minutos. Yo situé en el hogar y Paolo, ¿cómo me sentiría? Es el pasaje de factura allá de Reynoso. Yo me sentiría muy mal. Totalmente. Sí, bueno, eso es como que, bueno, sabes que yo me voy... El hombre gol de Perú es él. Es que contigo no... No, no lo tiene, no lo tenía considerado. No, ya, listo, sí. Pero este conchudo, este conchudo de Reynoso va a seguir. Va a seguir. Es un cara dura. Hay que estar a la espera. Ese tipo, ¿sabe? ¿Ha visto la aprobación que tiene? ¿Ha visto la aprobación que tiene? 11% el Perú lo apoya. Y es bastante. Y es bastante. Después de esto, lo apoya 8, 7. Pero que es lógico, o sea, es fútbol. Hoy veíamos el partido. La dinámica venezolana es superior a la peruana. Muy superior. Muy superior. Hasta el somatotipo te llamaba la atención. Ojo, ojo que en las tres últimas eliminatorias, en las tres últimas eliminatorias, para el 2018 empatamos 2 a 2. Para el 2022 ganamos 1 a 0 sufriendo. Sufriendo. Y Venezuela se había quedado con 10 jugadores por expulsión de Tomás Rincón. Correcto. Ya no se habían empatado 0 a 0 en algún momento. Se notó, para sintetizar un poquito la parte física, con mucho más resto físico venezuelano. Venezuela, totalmente. Esa es una palabra exacta mucho más robusta, porque a la hora que tú corres coordinadamente el esfuerzo es menor. El Perú ha corrido desordenado. No es por eso. No es por la Liga donde se desempeñan estos tipos de jugadores. Claro. También. Y por la Liga que se desempeña. Pero también tiene... ¿Qué jugador de Venezuela juega en la Elite Mundial? No, perfecto. Tiene jugadores en Argentina, en Brasil y en Colombia. Sí, sí, sí. O hay en Brasil y en Brasil y en Brasil ya está mejor. Por encima en Perú, sí. Pero no por encima en Colombia, no por encima en Ecuador, no por encima de Uruguay. No me interesa. A mí me interesa que... Pero Gonzalo tiene en un punto, ¿no? A mí no me interesa. De acuerdo. Pero no puedes comparar hoy a Venezuela con Ecuador y con Colombia. No, no olvídate. Estamos comparando con Perú. Con Perú. Con Perú. Los malos. No, no los malos, sino que físicamente... Yo no creo que la persona es como malo, ¿eh? Escuchame. Yo no creo que la persona es como malo. No, Gonzalo. Tiene jugadores en Europa. Tiene jugadores en Europa. Tiene jugadores en Europa. Tiene jugadores en Europa. Segundo nivel. Segundo nivel. Lo que sea, Gonzalo. No me interesa. Argentina viene con jugadores en primer nivel. No me interesa. Brasil viene con jugadores en primer nivel. Uruguay viene con jugadores en primer nivel. No me interesa. Colombia viene con jugadores en primer nivel. Ecuador viene con la Premier League. Pero estamos hablando con Perú, Gonzalo. No me interesa ni Colombia ni Ecuador. Pero usted está hablando de Venezuela. Está bien Venezuela con Perú hoy. Contra Perú hoy. Venezuela no tiene un jugador en una liga grande. ni uno como que no Herrera juega en el Girona que está peleando el campeonato el Girona está peleando el campeonato no lo gana pues pero está peleando el campeonato dos jugadores del Santos dos jugadores del Santos de acuerdo está en un nivel superado nosotros pero con relación a Sudamérica está ahí a mí no me importa a Sudamérica Venezuela a mí no me importa a Sudamérica Venezuela empató con Brasil en Brasil primera vez en la historia mira y Soteldo jugó muy bien Venezuela empató con Ecuador que es muy fuerte y Soteldo le pintó la cara a todo el mundo Venezuela ¿Dónde? ¿Dónde? Venezuela 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 con el gol de hoy sufrió tres goles en seis partidos nada más y logró empatar a dos grandes ganó a Paraguay y solo perdió con Colombia y ahora acaba de empatar con Perú ese equipo es bueno ese equipo no es bueno no es bueno no es bueno pero lo que pasa es que por ejemplo hoy está bien faltan seis meses y hay un tiempo para elegir yo ya no le doy un mango más de confianza a este tipo es un desastre es un desastre es un disociador se pelea con los jugadores habla mal de los jugadores se tira a los jugadores en contra no se le ve nada colectivamente ¿qué le puede defender a Juan Reynoso? yo no estoy defendiendo a Juan a Juan a Juan porque tú has trabajado con Juan pero yo no defiendo a Juan parece que sí no yo te quiero decir algo yo te quiero decir yo te quiero decir es que yo te quiero decir es que yéndose Juan Juan hoy se va a la mierda Juan Reynoso como quieras llamarlo siéndose Juan estando Juan ahora o en junio yo lo que no quiero que pase que llegue a junio que no llegue a junio es un clamor popular es que no quiero que los números 80% afuera este tipo es el pueblo ¿no me dejas hablar? no está bien está bien yo creo que con planificación y tranquilidad y paciencia deja de terminar yo lo que quiero todos queremos hablar sí la Copa América claro esté o no esté yo lo que no quiero que pase es lo que dije ayer es que los puntos que restan estando o no estando Juan le alcance para llegar al cupo que queremos clasificar y bueno mi crack así nos despedimos con esta edición del día ¿estás de acuerdo con los calientes comentarios de Gonzalo Núñez? coméntanos en la parte baja mi amigo nos vemos pronto con más información aquí en Gol Viral